Antes de que se me acabe el tiempo, me queda un minutito. ¿Cómo estás de condición física? Yo creo que bien. ¿Bien? Sí. ¿Como para subir 1,487 escalones en 56 pisos? Pues creo que sí. ¿Podrías? Sí, creo que sí. Tío, no te voy a decir que voy a subir como, o sea... Como gacela. Exacto, pero sí. A ver, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México invitó a participar a la quinta edición de su carrera vertical. Esto va a ser el próximo 21 de septiembre. Todavía se pueden inscribir, si es que ustedes quieren. Va a ser en la Torre Reforma, aquí en Paseo de la Reforma 483. En una conferencia de prensa, Juan Manuel Pérez Cova, director de Los Vulcanos, informó que esperan la participación de entre 700 y 800 competidores. Y como te digo, la carrera consiste en subir 1,487 escalones de 56 niveles de este rascacielos. Esto empezó en el 2019 y ya incluso en el World Trade Center, o en la Torre BBVA, lo habían hecho. Ahora cambiaron el escenario ahí mismo. ¿Cuántos pisos son? Piso 56. A ver, yo he subido 31. Ajá. ¿La mitad? La mitad en unos 20 minutitos. Ok. 20, 25 minutitos. Ok. Es retador, sí. No, es como no. Horrible. Pero sí te lo avientas. O sea, no como... Graciela, pero sí, sí te lo avientas. Pues ahí está. Si le interesa... El asunto es la bajada. Yo creo que puedes bajar ya por el elevador. O sea, subes por la escalera y bajas por el elevador. Entre a la cuenta de ex, arroba, bomberos, bien bajo, Ciudad de México, y ahí tienen el link para que se pueda inscribir si es que quiere. Terminamos la sobremesa. Muy bien. Gracias. Adiós.